Quería salir de Chivas y ahora le hace esta extraña petición a Fernando Gago. Bienvenidos al canal aficionados rojiblanco. Suscríbase al canal para saber de todo lo que sucede con el club. Yael Padilla estaba prácticamente borrado por Fernando Gago, debido a sus actitudes fuera de la cancha y el bajón de nivel que había tenido desde que Belfko Paunovic abandonó el banquillo del club. Sin embargo, el premundial sub-20 fue lo mejor que le pudo pasar al canterano del rebaño, pues gracias a sus grandes actuaciones con el tri, el cuerpo técnico de Chivas espera con ansia su reincorporación al plantel. Después de su regreso con el rebaño, Padilla ya estaría levantando la mano para tener más actuaciones en la alineación titular y competir por un puesto en la posición de extremo izquierdo, que actualmente es compartida por Kate Cowell y Pavel Pérez, quienes constantemente están rotando. El cuerpo técnico comandado por Fernando Gago evaluará si Padilla es la mejor opción para la posición, pues actualmente tiene muchos más méritos que Pavel Pérez, quien recién se recuperó de una lesión y su nivel ha estado a la baja. Comenta tu opinión.